¡Y para ver el tele! Hola panzerianos, hoy vamos a dar un paseo hacia... no, no va a ser en automóvil verde. Vamos a dar un paseo en el tiempo y de hecho va a ser a unos años atrás, a los del señor que vieron al principio de este video. Estoy hablando del extraño caso de los M41, los tanques livianos M41, en la República Argentina. Que de hecho solo duraron 4 años. De este modelo de tanque liviano, de hecho pesa unas 24 toneladas, se compraron apenas 5 a los Estados Unidos en el año 1966. Se evaluaron, se tuvieron un tiempo y se devolvieron en el año 1970. Se dice que el ejército argentino no quedó conforme con alguna de sus características, principalmente con la potencia de fuego del cañón de 76 milímetros. Se sabe que desfilaron públicamente en dos ocasiones, el 9 de julio de 1966 y el 9 de julio de 1969. También se sabe que las dos filmaciones que van a ver a continuación compiladas, son las únicas dos disponibles de este tanque en servicio a nuestro ejército en todo el internet. El modelo que, digamos, le ganó la pulseada al M41 Walker Bulldog, para convertirse en el tanque liviano argentino, fue el AMX-13 con cañón de 105 milímetros. Pero la historia del AMX-13 será contada en otro video. Vamos ahora a las imágenes del M41 desfilando en el año 1969. M41 desfilando en el año 2009. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.